Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico Pues fíjense que continuamos con el tema de Argentina Argentina pues es, quiero decirles que fue de las primeras potencias mundiales económicas Fue un pueblo muy rico Y sobre todo pues, todo el mundo lo conocemos por el fútbol, no los bicampeones Ahora si que pues, Diego Armando Maradona, una estrella en el fútbol finado Y sobre todo, lo más admirable es que pues una persona libre Una persona que decía lo que sentía Y una persona que pues en este caso era muy humano Pero bueno, ahora pues con el presidente Javier Milei Pues este, pues creo, o sea, tiene un toque Como Maradona Ese nacionalismo que es excelente en los mandatarios Sobre todo, que quieren sacar adelante a sus pueblos En este caso, como les decía en el video anterior México pues, la desgracia es estar tan lejos de Dios Y tan cerca de los Estados Unidos, ser vecinos Esa vecindad nos costó el 60% de nuestra De nuestro territorio que nos quitaron Y nos siguen quitando más cosas con todo lo que pueden A nosotros, a pesar de que somos sus primeros socios comerciales De todos modos a nosotros nos mantienen a raya Nos mantienen a raya, nos tienen pues en este caso con sanciones Les vendemos aguacate, atún, les vendemos también jitomate Muchas, muchas hortalizas, pero también nos las sancionan Con la frontera, pues de repente cuando cierran la frontera Este, pues también este, hay veces que Pues también No pasan los productos, se echan a perder Pero déjenme decirles una cosa Que por lo regular, casi siempre Este, pues nosotros, este, nuestros productos que vendemos En muchas ocasiones son empresas también transnacionales Que cultivan y también venden los productos hacia su mismo país Y la ganancia, pues es este, para ellos es grande Entonces, pues realmente El secreto para llevar un buen gobierno El secreto para llevar las cosas avantes Es querer a su país Y sobre todo, este, tener unas políticas Pues que beneficien a todos Y creo que el presidente, pues Mi ley, ya electo Ya que tomara posesión Pues tendrá la oportunidad de su vida Pues en este caso O congratularse O si no, pues pasar como Muchos presidentes Pasan en toda Latinoamérica Que es este, pues simplemente Pues Pasan en el olvido Quieren intentar cambiar las cosas Y el sistema Las deudas y todo No los dejan Entonces Pues veremos buenos capítulos para Argentina Las mejores cosas están por venir Y la verdad Este Si no se arriesga uno Pues entonces Va a estar muy difícil Que Que Esto cambie Entonces, pues Veamos nuevos capítulos Veamos nuevos horizontes Y quien quite Y haga un buen gobierno Que lo dudo Aquí en México Las El Conservadurismo En este caso La ultraderecha El neoliberalismo El vender las empresas públicas Pues a nosotros Nos llevó a No tener un modo de producción Y no tener un sistema económico Entonces Como les mencionaba México Nosotros estamos convertidos En un país Abarrotero Un país Que únicamente Vivimos De De vender De los servicios Y de la inversión extranjera Las únicas empresas Que nos quedan Del estado A México Es Pemex Y CFE Entonces Pues Definitivamente Pues tenemos que ir caminando 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 Y viendo esta situación Poco a poco Poco a poco Pero Pues Ir Viendo Aquí en México Pues ya tenemos A nuestros tres candidatos Samuel García De Movimiento Ciudadano Xochitl Galvez Por el PRI PAN PRD Y Claudia Sheinbaum Por el Morena PT Y el Verde Ecologista Y como van las cosas Pues va a llegar Claudia Sheinbaum A la Pardo A la presidencia Pues caminando No porque Al final de cuentas La mayoría De la gente Aprueba Este Lo que se está haciendo Muchas veces Este Las críticas Que vienen Económicas Las críticas Que de repente Que nos han hecho Muchas cosas Pues es gente Que pues Ni siquiera sabe Lo que está hablando En este caso Enderezar el barco Imagínense Hace 36 años Y 200 años De México Independiente Y que en realidad No hemos hecho Nada Y nada Es que Ni siquiera Tenemos un modo Un sistema Económico Propio Ni un modo Económico Tampoco Pero A final de cuentas Esos Los ganjes Del oficio Con El señor Este En este caso Este Bueno Con la señora Claudia Sheinbaum Pues Es de mi agrado Yo si Votaré Por ella Y pues El rescate Que se tiene que hacer De la nación Pues tiene que continuar Y en este caso Este Toda la infraestructura Que fue privatizada Pues ahora Tiene que Ser Este De nuevo Pues si no se privatiza Pues por lo menos Construye infraestructura Paralela Del gobierno Que permita En este caso Dar bienestar Y desarrollo A nuestro País Entonces Pues no nos Podemos Permitir Todos nosotros Los mexicanos De nuevo Como sabe Este Dejarle En manos De los Corruptos De los Traficantes De influencias Y de la Ultra derecha Pues que ellos Sigan viviendo Como reyes Y la mayor Parte de la Población De México Como bueyes Con salarios Mínimos Y demás Entonces Pues realmente Estos capítulos En México Pues aquí es de Transformación Cambios Eso sí También hay cosas Que La cuarta Transformación De la vida Pública De México Que se dice Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues No ha hecho Un consenso Tampoco De toda la población Pero La verdad es que Si nos ponemos Nosotros A platicar A criticar A ver Que es lo que Está bien Ni siquiera Nuestra propia Vida Podemos componer Y en este caso Este Hay que ser Tolerantes Y sobre todo Hay una Situación Muy Muy puntual Para salir Adelante Tenemos que salir Adelante En conjunto En este caso En familia Con tus hijos Y empezar A caminar Hacia adelante O sea Yo creo que Que no hay Ningún ser humano Que salga Solito Este Adelante Y eso Pues es Este Es Es una realidad ¿Por qué? Porque Puede ser Muy 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 bueno Haciendo las cosas Este No dando problemas Tú resolviéndolos Pero Cuando Vives en conjunto En una comunidad En una familia Pues si Si es Muy distinto A O sea Las decisiones Que debes De tomar A A lo que De alguna manera Pudieras Tú Este Decir ¿No? Entonces Pues Muchas veces Por eso Pues nos Perdemos Por eso En muchas Ocasiones Hacemos Cosas Que Pues Están mal Y Créanme Cuando Te equivocas O cuando Estás aislado Cuando Pues Teniendo Todo Teniendo Toda una familia Teniendo Este Todos los componentes En este caso A Tu esposa A tu esposo A tus hijos Pues La vida Es más Placentera Teniendo Este Esos Consensos Y sobre todo Siempre hay problemas Los problemas Hay Desde que uno Se levanta Desde uno Que uno va al baño Uno se baña Uno come Uno se pone ropa Este Va a trabajar Va a la escuela Este Va al negocio Todos son inconvenientes Y Hay que resortear En la vida Entonces Pues Una vida Sin problemas Sin retos Pues realmente Pues No es vida Entonces Pues Yo les invito A hacer esa reflexión Al igual Si lo ponemos A nivel Macro A nivel País Es lo mismo Un país Sin problemas Un país Sin retos Un país Sin reinventarse Y en este caso Componer las cosas Que A lo mejor Estaban bien Pero Bien para Hace 50 años ¿No? O 70 años 80 años ¿No? Como es el caso De la constitución Política de México ¿No? Que Ya está obsoleta Cada presidente Llegaba y le hacía Modificaciones A la constitución De acuerdo a los intereses De las personas Que dieron Dinero Para su candidatura Para presidenciales Diputaciones Senadurías Gobernaturas Presidencias municipales Y al final de cuentas Los que terminaban Gobernando En esos lugares En esos municipios En ese En esos Estados En esos Distritos De las diputaciones Federales En las senadurías Y en la presidencia Municipal Y en este caso Los secretarios De estado Pues lógico Eran las personas Que daban el dinero ¿No? La política Es así En la política Pues quieres ser político Pues necesitas Tener mucho dinero Pero al principio Cuando eres político Pues necesitas Que te patrocinen Una vez que te patrocinan Que llegas al cargo público Tienes que regresar Lo que te dieron Y después Hacer lo tuyo Hacer tus bienes Y en este caso Es donde empieza La corrupción El nepotismo Tráfico de influencias Y empiezan La gente A robar Una vez que roban Pues después Quieren más Y más Y más Y más Y después Hacen la misma táctica Crean políticos A nivel municipal Nivel gobernaturas Diputaciones Senadurías Tanto federales Estatales Regidurías Y después Residencias De la De la república Secretarios De estado Y eso Es la política Vivir Del erario Público Vivir Del dinero Que no es suyo Pero como todos O sea Que es primero El huevo O la gallina Y que De donde salen Esos recursos Precisamente Para que los políticos Gasten en campañas Políticas Gasten en propagandas Y que en este caso Este Proporcionen Los servicios públicos Proporcionen Lo que tiene que Proporcionar Un gobierno Pero A favor De nada más Una pequeña clase social Unas pequeñas Personas Y en este caso Pues es el negocio Más lucrativo Que ha habido Después Y también De la Delincuencia Y el contrabando Y ciertas Cuestiones Ilícitas Por eso Entonces Pues Los políticos Están Muy quemados Y esa política Pues no nada más Es en México Si no es en Latinoamérica Y a nivel mundial En este caso Pues El que se mete A la política Es precisamente Porque tiene que jugar Con esos dineros Con esos intereses Que no son suyos Volverlos Y ser Parte de un grupo Económico Político Social Cultural Y pues Una vez que tiene Los recursos Pues vas a Vas a A seguir la continuidad Y tú vas a vivir También de los Políticos nuevos Los políticos viejos Y pues aseguras Tu vida De De tus descendientes De tus hijos De tus nietos Bisnietos Y tataranietos Y pues De eso Desde que México es independiente Pues tenemos De ahí Las famosas Oligarquías O las familias Y muchas personas Pues ya que tuvieron El dinero suficiente Pues se van de México ¿Para qué quieren vivir En un país Donde los problemas Donde la corrupción El nepotismo Y la inseguridad Pública Es loca flora Pues bueno Amigos y amigas Pues es Es un pequeño recorrido De lo que Tiene que Caminar El señor Javier Milei Como ya Presidente electo Y ya que tomará Posesión Como presidente En Argentina Y en donde Se enfrentará Un sistema Y en donde Pues a lo mejor El hartazgo Es distinto Pero pues es lo mismo Que se enfrentó En su momento El presidente Andrés Manuel López Obrador Donde pues Una cosa era Criticar Ser opositor Y de repente Ya cuando estás En el poder Seis años No te van a Bastar ¿Por qué? Porque Todos los intereses Están amarrados Tienes que luchar Contra corriente Y pues para componer Eso tendrías que tener Casi casi Más de 12 años 18 años Y ya se convertiría En una dictadura Y es lo que Pasa Con los países Latinoamericanos Que no hemos entendido Que pues El dinero La política Es precisamente Para ayudar Al pueblo Y no para robárselo Y no para Favorecer A los intereses Económicos De los países Imperialistas Y transnacionales Y sobre todo Pues Olvidar Precisamente A la población De su país Y obligarlos A que migren Como es el caso De México Migrar hacia Los Estados Unidos Y Canadá Para Pues tener Este Más Más Este Más recursos Pues bueno Amigos y amigas Yo soy el peatón analítico Denle like a mis videos Suscríbanse a mi canal Aprietenle la campanita Cada vez que les llegue Una notificación Estamos en YouTube Instagram Prestige Likening Whatsapp Y demás redes sociales Y Que tengan un bonito día Y hasta la próxima